En este video les traigo una raza que muchos no conocen, que se llama Speck Park, que es de origen de Canadá, así como el nombre suena un poco difícil, es una raza que la he estudiado en profundidad y la verdad que me parece una excelente alternativa para la producción de carne de calidad. Esta raza originaria de Canadá está fundamentada sobre la combinación de lo que es la raza Ordinangus, Black, osea negra, Shorton y una raza local de color blanco. Esta raza, Speck Park, es una raza que se caracteriza por ser una raza muy materna, digamos. Yo creo que en la valoración que he hecho en mis evaluaciones, es una raza que se caracteriza por un tamaño moderado, de fácil mantenimiento, con precocidad sexual y de engorde, que tiene esa grasa y que la mantiene con pocos requerimientos y que es fundamental para la producción en zonas extensivas. Y ustedes saben bien que Canadá es un país que tiene extremos fríos, digamos, de temperatura, donde esta raza se siente como en su casa. Actualmente esta raza está posicionada en Canadá, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. En Argentina y en Sudamérica no se encuentra, en Centroamérica tampoco, pero como ustedes pueden ver en las imágenes que les voy a compartir, es una alternativa interesante. Obviamente que mi vocación es poder difundir las razas que en mi juicio y mediante la evaluación que les realizo son de utilidad y bueno, para esto se necesita, obviamente, personas pujantes, innovadoras y que sepan que todas las razas tienen su lugar. Esta raza, para mí, en mi opinión y espero la opinión de ustedes, es una raza que verdaderamente está llamada a tener un lugar. Su característica, como le dije, materna, de producción extensiva, como madre, se suman también a la calidad de su canal y a la calidad de su carne, muy cercana a lo que es las razas británicas Angus, Hereford y Shorton, en cuanto a sus cualidades. Entonces, amigos, les dejo este video y espero sus comentarios para ver qué les pareció y transitemos juntos el camino de la divulgación técnica y científica. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.